Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Avengers Allianz Ahorita en esto acasamos a ver la estrategia preliminar al jefe del capítulo 1, misión 2 ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Empezó la clase, ok Bueno, nos vamos a enfrentar contra el látigo Solamente hay una ola de enemigos, que es la del jefe Y en nuestro grupo va a estar obligatoriamente Iron Man Iron Man, viejo amigo, ven déjame darte un abrazo No gracias, acabo de lavar este traje Ay cabrón ¿Te das cuenta de lo que encontramos? Una nueva era, hace que nuestros trabajos anteriores parezcan gravatos primitivos Por lo general no dejaría pasar una trampa como esta, pero estamos apurados No hay prisa, hay bastante tiempo para que muera Bueno, Iron Man está por Default Y Latigazo es de tipo combatiente Necesitamos un héroe que sea de tipo guardia, ya que son fuertes contra los combatientes Desgraciadamente al ser el segundo jefe es poco probable que tengas uno Pero en caso de tenerlo, sería bueno que usaras a Coloso Pero bueno, no lo tenemos, así que vamos a usar el que probablemente tengamos Que será Viuda Negra Ok, esto no debemos hacerlo Bueno, más bien no debería hacerse, como podemos ver aquí Ah... Látigo es muy fuerte contra Viuda Negra, ahí nos lo está indicando Si me coloco sobre Iron Man No me muestra nada Y sobre mí tampoco Pero cuando me pongo sobre Viuda Negra Muestra una... Ahora sí que un estado mayor Aquí Viuda Negra va a ser muy débil Pero nos va a ayudar su... Su habilidad de reducir ataque al 25% Ya que el látigo tiene contraataque Y eso nos va a afectar mucho Entonces vamos para allá Vamos a iniciar la batalla Muy bien, aquí está Ok, como siempre El primer ataque tiene que ser picadura de Viuda Para quitarle ataque ¡Ah, demonios! Lo esquivó Ok, ok, lo esquivó, no le hace Ahora con Iron Man Vamos a usar el ataque más poderoso que tengamos Porque el primer turno que tenga latigazo Va a usar su... Su ataque Descarga Y eso nos va a quitar todo el aguante Y no vamos a poder hacer ningún movimiento Pero siempre lo va a usar con Iron Man Así que hay que usar el ataque más poderoso Antes de que nos quite el aguante Ok, vamos a provocarle Ok, vamos a provocarle Pérdida de vida Ahí está su contraataque Y ahora va a atacar Ahí está, descarga Siempre, siempre hace eso en el primer turno Tenemos que debilitarlo como sea Ya que al tener contraataque Ahora sí que prácticamente va a atacar cuatro veces en un mismo turno Ok, Iron Man se ha quedado sin aguante y no podemos ejecutar ningún movimiento Entonces vamos a darle aquí Recargar Y esto nos va a tomar un turno Ahí está Ok, volvemos a producirle daño de vida Y ahí viene su contraataque Pero esta vez Ya no hay peligro porque su ataque ha disminuido mucho Y... Wow, ok Ahora nos vamos por combo Y le provocamos otro estado Vulnerable a combos Muy bien, con Iron Man lo mismo Utilizamos el ataque más poderoso que tenga Procuren tener bastante ítems de vida aquí porque ese contraataque los va a dejar muy debilitados Ahí está Yo creo que con un ataque más lo eliminamos Sí, ahí está Ganamos Y así de fácil es como se elimina el latigazo De hecho, el latigazo es mucho más fácil que víbora Que es la primera jefa Y aunque tengamos a Black Widow Pues realmente no es tan difícil la batalla Un punto bueno Es mejor que nada Salimos de aquí Salimos de aquí Si Un millón Casi un millón y medio Ok Bueno, y esa fue toda la estrategia para el latigazo Espero que les sirva No olviden suscribirse al canal Nos vemos Bye 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 Gracias.